¿Estás listo con nosotros justamente para que nos enseñe qué prendas y cómo las podemos usar de día y también de noche? Bueno, si hay una prenda transversal que tiene todo el mundo y que le sirve a todo tipo de persona, Jaimito, cualquier, es el jeans. ¡Qué lindo! ¡Pamela! Aquí está la Pamela con una blusa casual de un color fuerte que le queda muy bien a su armonía de color, con zapatos y accesorios más bien que nos hablan de día, de algo casual. Se va a ir detrás del biombo y nos va a traer una sorpresa porque con dos o tres cambios pequeñitos vamos a convertir ese look de jeans de Ana Polo en algo más de noche, más formal, digámoslo así, para ir a un cóctel, a un evento de tarde, etc. Entonces, ¿se pueden usar los jeans para un evento de noche? No para una fiesta ni para una gala, pero si el código de vestuario te lo permite, un cóctel, un evento, una van premier, por ejemplo, perfecta, pero absoluta. Un happy hour, por ejemplo. Un happy hour, de esos que le gustan ir a un evento. ¡Demorando a los happy hour! Pero por supuesto que sí. Además que, fíjate, tiene un fondo de armario. Oiga, ¿cuáles son los cambios? Aquí está, pues. Es que lo que pasa es que si tiene el tamaño de arriba, por eso no lo podemos hacer en pantalla. Si quiere voy a revisar si está listo. No, 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 no. No, si ya está, ya está. Ahí viene la pamela. Oye, lo más interesante es cuando uno tiene un fondo de armario, es hacer eficientes las prendas. Una prenda de abajo debe por lo menos ser capaz de dar tres, 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 nueve, cinco. Le podemos pasar una carterita con algo de brillo, textura dorada. Le vamos a sacar los aritos rápidamente acá. Polo me ayuda con el aro de allá. Polo es un maestro en esto. ¿En qué? ¿En sacar aro? ¿O en sacar prendas? Se me cayó el aro. No sé, yo sé, el aro no mantiene. Se puso nervioso. Ahí se encontraba. Ayúdame, papi con esto. Muy bien, lo hiciste muy bien. Toma, toma, ahí está. Para darle un poquitito de luz al rostro. Como tenemos una chaqueta de un tono fuerte, con harto contraste, con aplicaciones, el aro solamente en este caso va a cumplir la función de darnos un poco de luz al rostro. Y ya está. Y mantenemos el jeans como prenda base. Y la verdad que con esa chaqueta Jaime, tipo Chanel, que sigue muy de moda, tenemos un look para la tarde, para un cóctel, para el Happy Hour de Polo. Muy bien, se ve muy bien. Entonces, modeles pues, modeles, modeles. Gracias, Pamela. Por acá, Pamela. Por acá. Aquí está. Por acá, muchas gracias. ¿Quién viene por ahí? Lía. Viene Lía. Ahí está, qué linda. Oye, esto, qué linda. Qué linda falda, contraste, colores fuertes, el flúor sigue, fíjate, con bastante intensidad. La balerina, que es un zapato plano, casual, es una falda que nos sirve para ir al mall, incluso para trabajar, si mi trabajo no me exige mucha formalidad. Es una blusa de una textura muy liviana, muy fresca también, sobre todo para las altas temperaturas que estamos viviendo. Privilegio, comodidad, pero digamos, estamos bien vestidas, ¿no? La balerina inmediatamente indica que es una tenida más casual. Absolutamente, gran pregunta. Importante lo que dice la Diana, el zapato plano siempre es casual, siempre es informal. ¿Cómo lo convertimos en algo un poco más formal? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Afina? Dos, tres cambios, violita. La magia del viol. Ahí se va a cambiar. Polo, Polo está muy bien ubicado acá. Sí, sí, es que yo me voy un poquito más para adelante porque no quiero mirar. ¿Qué vamos a hacer? Una falda como, se está cambiando, es que la parte de arriba no la puedo cambiar aquí, no está bien. No está bien, no está muy bien, pero vamos a convertir entonces esa tenida más casual en algo para la noche. Formal. Ahora, esa falda, una falda llamativa puede ser una gran opción de comprarnos una prenda base como esa y convertirla con looks casuales como los que acabamos de ver, algo más elegante como los que acabamos de ver hoy. Aunque sea tan llamativo, porque claro, son colores bien contrastantes, aún esa falda no se le olvida. No importa. ¿La falda no se te olvida o otra cosa? No importa. No, porque es muy llamativa. No importa siempre y cuando sepamos constituir la tenida, el resto de colores es más simple, que de hecho ahora lo vamos a combinar con blanco y ahí se van a dar cuenta. Podemos decir al fin de que la clave sería tener muchos básicos, que son estas prendas sin estampado y alguna prenda llamativa para combinar. Por supuesto que sí, y siempre pensar, esta falda yo tengo que ser capaz de convertirla por lo menos en tres tenidas que a mí me sirvan. De esa manera la hago rentable. A ver, mira, mira tú, espectacular. Mira, solamente, como es una falda, esos botines de Joyce Casti Blanco, le mandamos un beso, oye, como es una tenida llamativa, solamente, ayúdame Polito por allá, ayúdame Elía por acá, solamente el aro, en este caso de Oliver Beber, va a cumplir darle un poco de luz al rostro, cosa que es muy importante para que nos resalte los rasgos, se vea una linda sonrisa, nos luzca el maquillaje, etc. Así que comentar también que inmediatamente el taco alto te hace que una tenida se transforme en algo más formal. La verdad que es vital, el taco alto te cambia la actitud, el look y lo que yo estoy comunicando con mi tenida. Mira qué cosa más linda. Es estupenda. Que espalda más seco. Mira, oye, un detalle, un detalle a ver si la podemos... Ahí sí. Lía, se puede dar vuelta, por favor, porque mira la parte de atrás de esta... Te encantó, transparencia, estupenda. Uno podría pensar que esta falda es solo de día y sin embargo aquí le di un toque espectacular. Muchas gracias, Lía, muchas gracias, Lía. Espectacular. Y te digo que si seguimos, esa falda tiene millones de opciones más. Cintia. Oye, Cintia, esto es bien interesante, vamos a bajarle un poco la falda, está muy corta. Y por qué la baja, qué la baja, Pimpe. Gracias. Oye, Cintia está con un vestido negro con Animal Print, el Animal Print sigue muy presente. Aquí sí que vamos a hacer cambios bien piola. A ver. Vamos a cambiarle los zapatos. Eso sí, lo vamos a hacer acá para que sea más entretenido, ¿no? A ver. Ah, no, son dos piezas, una sola pieza, entonces. Vamos. Mira qué bonito. Vamos, a ver, vamos a cambiar los zapatos rapidito. Vamos al cambio. Ya, se va a cambiar el zapato. Los puros zapatos, esto va a ser cortito. Solo zapatos. Y le vamos a poner, mira qué cosa más buena este brazalete. Yo encuentro que no necesitaba nada. Este brazalete de animales, que es algo que está muy de moda, es de Oliver Beber ese. Y le vamos a poner unos aros bien glamorosos también con cristal. Y ya con eso queda una tenida convertida totalmente de noche. Espectacular. El negro también permite más versatilidad. Por ejemplo, como el mismo vestido que tengo puesto yo hoy día. Si yo me pusiera unos estiletos negros súper altos, al tiro se hace más formal, me hago un moño, me pongo este brazalete. Y es Diana, 36. Modeles, Diana, modeles. No, pero si uno es vestido perfectamente. Absolutamente. Ahí viene la venga para acá. Porque el negro polo hace eso. Oye, Diana, ya con el cambio de los zapatos. Uy, además que se fijan que fue a la peluquería rápido, se volvió con tomate, que eso es otra cosa súper importante. Ponte a ese lado. Muy linda. Es súper importante porque el pelo tomado siempre nos habla de un estilo más elegante. ¿Y le puedo poner la pulsera? Póngale, póngale. ¿Qué quieres poner? ¿Cuidado por la pulsera, no? ¿O brazalete? Brazalete. Están muy de todas las brazaletes. Oye, y si queremos más, si queremos más, vamos con el sobre, con tachas doradas también. Mira, es verdad. Espectacular. Con dos o tres toques al tiro hacia otro. Oye, pero... Qué cambio, ¿ah? Oye, el vestido se sube solo, además. Sí, de noche se sube solo. De noche. Ay, qué linda. Me encanta. Porque además están súper de moda, Jaime. Las faldas largas, la maxi falda. Es una falda liviana, veraniega, cómoda. Tal como está ella, puede ir a trabajar. Puede ir a, la verdad, al mall. Hacer lo que quiera. Oye, y con botas. Los colores son muy lindos, pero me llama la atención porque los zapatos son botas. Sí, pues. Botas para el verano. Oye, estas botas, que también son de la tienda de Joyce Tasty Blanco, está súper de moda esto de usar botas de inspiración vaquera en el verano de colores, con maxi vestidos o maxi falda. ¿En qué vamos a convertir esta tenida, Fife? Vaya a cambiarse. Uy, usted no se va a imaginar. Vaya para allá y vamos a dejarles una tenida realmente muy bonita para salir en la tarde, en la noche, a un evento. Y las faldas plisadas siguen de moda y la falda larga siempre nos da mucha esbeltez. Solamente está prohibida para las mujeres que midan menos de un metro sesenta. Así es. Oye, queremos agradecer todo lo que hemos visto esta mañana. Es parte de la colección 2014 de Therapy, que está con buenos descuentos. Se conoce todos los locales de Therapy en www.therapystore.cl y en las tranqueras 1534 Vitacura. Y también las modelos son de Milano Models, que está ahí en Avenida Múrdez 80, Oficina 94, teléfonos 267-29082. Diana es nuestra. Sí. Milano Models.cl. Estamos, ¿no? Ay, pero mire, se quiso muy súper rápido. Vamos rápidamente. Oiga, Pamelita, présteme su manito. Vamos a poner un anillo bien llamativo ahí. Ponemos el brazalete del otro lado. Vamos entonces detallando los cambios. Usted me ayuda con el arito, Polo, por allá. Está experto. Está experto. Espectacular. Ponemos el arito acá de Oliver Beber, por acá. Y tan delicado que es Polo para poner el arito tierno para quedar experto. Y simplemente le podemos usar un sobre en un tono nude que sirve para todo. Hemos puesto un simple estileto nude que sirve para todo. Es un zapato multifacético. Y ahí está, pues, para que vaya al evento más importante hoy. Esta es la más elegante que hemos visto. Espectacular. Gracias, Pamelita. Gracias. Qué buen consejo, además. Con un par de toques, convertir una tenida de día en una tenida de noche. Aquí está el resto de las modelos. Estupendo. Un aplauso, Jaime. Eso, para todas nuestras modelos. Que vienen de Milano Models.